No quiero contestar el celular No quiero contestar el celular Conteste, conteste Que tristeza ¿Aló? No me jodan la vida 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 Todos los días No me jodan la vida Estoy durmiendo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Así que no me jodan la vida Porque les apago el internet y verán No me jodan No me jodan No me jodan No me jodan que estoy durmiendo acá Y ustedes jodiendo No porque yo le voy y le aparezco con Más tarde Y Y la cama con la tangla Sí, la cama con la tangla Sí, la cama con la tangla Y le consigo